¡Muy buenas mis de mente amigos! ¿Cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Subnáutica tercera temporada. Con el traslado de la mudanza de las cosas de la casa y hoy ya le voy a pegar el viaje definitivo a todo. Así que hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir fuera. De día, perfecto, todavía. Vamos a coger... Ah, vale, está todo perfecto, vale. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir directamente a apuntarnos en Olon y nos vamos a llevar a Olon. ¿Por qué? Porque ya voy a hacer el traslado definitivo y como es mucho espacio... Y aparte, todo el titanio que voy a reconectarlo, voy a meter en las castas vacías, así que eso. Así que bueno, activamos. ¡Uh! Tengo el 33% de la batería. ¡Lol! Me tendré que hacer algo con eso, eh. Muy bien, ya esto se va cargando. Vale, ahora voy a sacarle la pila a este. Cogemos. Cargado, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a volver... ¡Escendiendo motores! 72%, vale. Tenemos suficiente potencia. Ahora volvemos base. Ahora vamos a elevarnos. Tenemos como referente lo de la cámara. Perfecto. Ahora voy a ir un poquito más rápido. Ya estoy controlando un poco esto. Mientras que si lo mantengo así, dándole, mantengo una velocidad alta sin calentar los motores. Me da ventaja, mucha ventaja. Uy, cuidado. Venga, a ver si llegamos... Ya sé que se está calentando el motor, ya lo sé. ¿Qué? Fuego, ¿me cago en todo? ¿En serio? ¡Enojelo! ¡Mierda! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Cago en la leche! ¡Uff! ¡Puño! Que se ha quedado un pequeño fuego. ¿Ya? Joder, macho. Vaya susto, ya me he llevado. Ah, que he hecho una cagada. A ver si me doy cuenta. Amigo, ¿por qué llevo? Claro, Rose no se iba a quedar. Mmm. Porque yo iba a llevármelo todo, así que Rose. ¿Vamos a hacer una locura? Ahora mismo, os explico. Con Rose vamos a volver. Y ya me voy yo con el propulsor. A Olon. Mira Winter, yo digo. Aquí me falta algo. Si es que, es que. Cuando haya traslado y yo tenga todo el sistema de luces y todo. Para que no me quede sin batería. Ya empezaremos el sumergimiento para abajo. Esperemos que tengamos suerte con tal cosa. Aparte, también quiero ir con el Prawn a sacar materiales con la minería. Y hacer muchas más cosas. Un montón de cosas quiero hacer. Así que lo primero es. Ya podemos incorporarlo. Introduciendo. Uh. ¿Hais visto? Le quiero pegar un bocado. ¿Dónde está el causante, tú? Cabrón, te he visto. Bueno, tengo un montón de oxígeno. Tengo un montón de oxígeno. Y como no se va a agotar a esta. Super... Brutal. Ahora lo único que voy a hacer es subir aquí. Y... Llegamos rápidamente a Olon. Y seguimos para volver a casa. Desmantelamos todo, 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 todo. Que no quede... Nada. Porque ya he dicho. Ya esta vez me lo voy a llevar todo. No se va a quedar ya nada allí. Suerte lo del este. Hay que estar atento. A lo de la... Piscina. Que ahí me llevaré los huevos. Vamos. Llegamos. Llegamos. Vamos para allá. Vamos de viaje. Setecientas metros y algo. Vale. Que bueno. Vamos a ver las cámaras. A ver que vemos. Aquí tenemos nuestro Olon. Bien cuidado y bien protegido. No quiero que le pase nada. Por ahora... Por ahora va bien. Bien. Venga vamos. Que bien. Estamos pasando con nuestro Olon 3.0. A ver. A ver si conseguimos desmontar todo. Hoy haremos la prueba. Del... De la energía en la piscina. Vale. Hemos llegado. Vamos a bajar. Se ha quedado curvado. Que pasao. No se. Pero vamos para abajo. Ah. Ya vemos por que se han curvado. Bueno. Empecemos el desalojo. Ahí tenemos nuestro pequeño Brown. Bien. Cogemos todo. A ver. Eh... Constru... Vale. Bien. 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 Perfecto. No me entra todo. A ver si... Vale. Con esto ya vamos avanzando. El traslado. Venga. Vamos rapidito. Que ya está bastante energía con Olon. Vale. A ver. Se que aún hay cosas que no he espaciado, pero bueno. A ver, aquí... Perfecto, el barco aquí intenta poderse bien, bueno, el barco intenta poderse bien, pero no puede, seguimos, me llaman una muestra de cala, las placas de coral me interesa llevármelas, me lo llevo, vale, vamos a hacerlo así, vale, seguimos, vamos, uh, vale, seguimos, subimos, vamos muy bien con el proceso de traslado de cositas, vamos perfecto, yo espero que no tenga consecuencias de estar al subvalido así, bueno, lo que tenemos que comprobar es la separación de ahí, pero primero, vamos a comer, vale, voy a llevarme una de cada, si, llevo una de cada, perfecto, sal me da igual, esto no me da igual, las señales, eso te puede tener un orden, básicamente, esto vendré ahora después, uff, pues hay que son muchas cositas, digo, uff, ya cuando vacía la planta de arriba, que es la planta de la vieja sin energía, porque a lo mejor enlazo la habitación, y que también lo estoy pensando, si, enlazar la habitación, no quedaría mal, la verdad, la idea, a ver, bueno, esto mejor abajo, pum, 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 perfecto, y aquí metemos las señales, aquí metemos más señales, metemos esto, esto y esto. ¡Niquelado! a ver... vale, ahora voy a ver aquí. Este no voy a necesitar cogerlo porque ya tengo, pero de los demás sí, pero este lo desmonto montando ahí cogemos perfecto, ahora desmontamos cuchillo una normal a ver, espacio deservale vale, estamos poniendo las semillas, vale, porque ahora se desharan en cuanto tengamos a ver estamos aquí que realmente entraría vale vamos, 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 vamos me queda esta semilla y en principio tengo todas las semillas esto desaparecería veis esto no tengo problema porque está justo al lado de esto no tengo problema me da mucha pena todo este cultivo que al final apenas usé pero con esto ya me estoy observando un montón de cosas a ver cojo cojo vale voy a probar mi teoría vamos a desmontar primero fuentes de energía de luz primero fuentes de energía de luz a ver acabo de montar dos vale tiro el extintor porque me voy a tener muchos y vamos a probar mi teoría tiene energía están separadas no debería de tener no debería ahora voy a fabricarle una entrada a ver si tiene su propia fuente de energía ah, mira, mira ya salió todos wow wow, 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 wow oye eh, eh, ¿lo estáis viendo? salen pequeñitos se están reproduciendo que bien ahora tendré que crear más especies cuando tenga más huevo bien, entonces esto lo puedo dejar así la verdad ya he separado lo que yo quería o sea que ahora me toca ya desmontar por dentro voy a volver al este ahí va todo este titanio y ya lo único que dará será la habitación voy a dejar la habitación como único epicentro de todo y ya está y cuando tenga el otro lado la habitación preparada pues trasladaré también también si vendré aquí de nuevo a ver vamos para allá tirar, tirar, tirar vamos dejar titanio por todos lados aquí abajo voy a dejar la semilla vaya que ha hecho traslado estoy haciendo sinceramente bajo esto la semilla ahí dejada ah amigo refuerzo de litio dios que cabrón este pesado estoy montando mejor no tenía que haber quitado esa protección a ver componente de la copra estáis oyendo ¿no? hay grietas no me deja algo pasa algo pasa la resistencia algo pasa lo habéis notado ¿verdad? preparando preparando perfecto quitamos esto ya están separados la única entrada sería esta y ahora yo elimino elimino que está entrando el agua vágame joder tío ya vale eh por qué está entrando agua por qué está entrando agua está entrando agua en el recito de la piscina ahí voy a reparar no se me mueran mis peces coño uff entonces pues si estaban enlazados pero no tiene sentido si no hay conexión directa no tienes a ver a ver a una brilleta no la veo puede que esté abajo ahí ¿y esto? ya vamos vaya imprevisto bien esto ya está asegurado más con el refuerzo que le he hecho le he metido un refuerzo ahí de gratis pero como estará en el otro lado esto sí que está la peor inundado totalmente no me sorprende la comida la comida claro ya lo tiene sustain pues normal voy a salir ahora mismo eso tiene que estar eso empezará a vaciarse digo yo si no me va a tocar hacer otro refuerzo a ver no eso ya se está vaciando bien el problema es esto venga vale coño que rápido ¿no? ¿has visto que rápido? que cosa más extraña no sé titanio titanio apunta para vaya la sangre a ver a ver esto ya esto está caput destruimos esto por aquí hay nada más que salvar a ver empecemos desmontaje perfecto niquilado a ver el inventario lleno te llamo el depósito de sal porque es algo que no no sé no creo que explote o no sé es la primera vez que desmonto y se pone tan así la base a ver me estoy quedando sin hueco menos mal me falta el prawn no tres me falta todo una vez me va a über dead el escalon ok tenemos que ahora tengo que entrar y sacar de dentro creo que es por esto sabía va a desaparecer esto en nada gente adios primera base salimos y ahora adios se acabo, eso te queda lo de arriba amontando amontando estoy muy muy lleno y esto como va esta inundado voy a darle energía ya que estamos oye si viene el panorama ya esta un minimo de energía exacto y le preparamos unas taquillas por si o cualquier cosa por si tengo que venir porque ahora mismo tengo un puñado de titanio y tengo que desmontar mas perfecto, le dejo estas taquillas y ni que lado bien esto ya tiene su propia energía a ver esto tiene soporte oxígeno tiene un yoshike un hola estáis viendo no esto ya no hay problema vale, vamos a desmontar lo que queda del suelo y del este y tu venga con nosotros y se acabo la base ya no existe la base aunque evidentemente tendré que dejar algo, es cierto la baliza tiene que estar hay que estar hay que estar nombre no, casa no eh acuario claro acordadme de que está aquí el acuario si no, la hemos liado vale bien, ahora vamos a montarnos en vega vale y este me gustaría reventarte joder 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 puta cabrón que va a ser el acuario todo el rato cabrón queda que duele eh vete eso te has cocido eh bueno vamos rápido wow si tendré que hacer lo he estado pensando y si el proun hasta que no tenga super super propulsor que tendré que hacerlo con los materiales cuando baje abajo entonces aún me queda mucho que hacer lo primero es volver ya a nuestro nuevo hogar y eso lo dejamos como acuario y la casa de verano he estado dejado como casa de verano 21% dios girando bien 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 perfecto vamos a los rivers a la entrada de los rivers y ya pues estaremos montando todo a ver voy a comprobar el tiempo vale vamos bastante bien la verdad yo he esperado un poco más pero bueno llegamos a ver si puedo aprovechar de dejar algo montado le voy a quedar las baterías y empezar a fabricar voy a empezar ya a montar y a fabricar lo que me queda ya de se mostraba mucho pero bueno ya por lo menos ya no tengo que volver aquí para seguir avanzando en la construcción por lo menos si tengo que hacer un puño de cosas osea que el simon y tal el psycho se va a quedar muy parado y creo que la energía se la vaya a quitar porque básicamente consume un montón está consumiendo demasiado para lo que yo pensaba que no debería cuidado a ver vale estamos llegando a nuestro nuevo hogar definitivo cuando ya esté construido lo podemos llamarlo hogar tam 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 y lo tenemos todo estoy bajando tenemos que bajar a los 500 metros de profundidad ahí está nuestra base está subiendo con la energía nuclear hay que buscarle otra fuente de energía estamos pensando en energía volcánica si la encuentro voy a ponerme aquí porque si tengo que bajar con el prawn para que tenga una seguridad del prawn para que tenga una seguridad del prawn de bajar perfecto parado tengo titán y muchos materiales ya encima esto tendré que ir haciéndolo poco a poco a ver a ver a ver terminamos de fabricar esto bueno lo acabo de quitar vamos a ver vamos a ver fuente de energía por baterías eso vale por qué me sale esto ahora what? mira el cargador del centro por qué me sale este mensaje wow ya me he enterado fuera ahí voy mierda vale creo que no va a pasar hasta que no para el carro como se estaba buggeando por qué bien bueno con lo que tengo ya puedo empezar a preparar cosas por ejemplo a ver las luces si las tenemos que hacer por ejemplo esta luz ya la puedo hacer pero espera tengo que tener cuidado donde las pongo vale 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 ese ruido bueno a ver vamos a ver necesitamos iluminación si o si y también necesitamos la jardinera así que voy a empezar ya a preparar la jardinera exteriores aquí ¿me acordáis? para poder empezar a poner nuestras plantitas y nuestras cositas vamos a empezar ya por lo menos dejarlas puestas ahí 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 también no es de titanio que bien que use tan poco a ver perfecto uy se me ha movido mucho eh perfecto hay ya montonando bueno tenemos los visitos ahí pero bueno que es lo que hay perfecto dios casi estoy titanio aquí eh ya lo se oxigeno bueno se vea se vea si la verdad terminando aquí estoy dando la costita con el desconstruir vale, a ver hago un trozo de vidrio y esto tenemos que terminarlo o sea, vamos a volver es verdad es verdad, ahora que me he acordado voy a preparar la plataforma para Vega, tengo que preparar una plataforma por debajo cuando haga la piscina lunar también, pero bueno no, no voy a rayarme tanto voy a coger ya los cultivos para que ya se queden ahí estos cultivos a ver aquí me falta algo, a ver no, ya tengo los cultivos bien volvemos y adelante pues a ver todo aquí los decorativos van a ir al medio como este y este van a ir juntos porque voy a hacer unas filas este lo bueno que me da es que me daba algo luego las setas voy a empezar a hacer vale esto ya está niquelado ahora vamos a ver quiero ver cuánto me costaría la segunda piscina lunar que tiene que hacerse vale voy a intentar dejarla hecha para poder poner a Vega concepto de titanio que yo he visto por aquí no joder con las taquillas esta vale las plantas las dejo ahí todavía era como he visto no lingote de titanio si pum a ver cuánto voy a poder hacerme ahí va uno creo que voy a poder hacerme dos con lo que acabo de meterme de material bueno vamos a coger que tenemos aquí lo que no está escrito de titanio aquí ahora si podremos hacernoslo oh habéis visto salió algo ahí un pez creo que era un pez bueno venga vamos lingote y ahora más tengo tres me falta uno un lingote si no es un lingote ya está vale ya tengo los cuatro lingotes a ver que era lo siguiente de los materiales que necesitaba cuatro del lubricante creo que traje el lubricante o ya lo metí abajo o está por aquí que el lubricante ya que he traído en este lo puedo preparar no tengo problema de esperarme vale puede que este es la base a ver lo otro kit de cabreado avanzado que creo que era con kit de cabreado avanzado es que plata no tengo oro y el chip de ordenador voy a bajar todo esto entonces ya lo voy a ir bajando si lo voy a ir bajando voy a ver si voy a coger también las comidas también no espérense no no las comidas no porque todavía no está eso preparado bueno a ver vamos a puntitos que acaba ya el episodio y le voy a coger esto y video el almohaceite ya está ya tenemos el almohaceite metido y ahora para adentro entra vale estoy metiendo los chips me parece que voy a probar voy a dejar el sistema de red activado ahora que me acabo de dar cuenta esto ahora que desconstruirlo esto está perfectamente me parece que se está gastando ya pero bueno esto que te invito a desactivar comprobar su estado plata el almohaceite huevo que actúa litio minera creo que el otro trozo de basalto vamos a poner trozo de basalto para que lo deje escaneando y ahora buscaremos plata tenemos que buscar plata punta pala la fibra sintética madre de fin y benceno por fin podemos hacernos el como era donde está el traje el reforzado y de puta madre voy a adelantar cosas ya que estamos aquí aprovechamos la energía un poco vidrio para terminar los cargadores ya sabes que voy a dejar sin energía holon tenemos vidrio y de titanio creo que va como va a ser primero el kit de cabreado vale 1,2,3,4 dejamos aquí los materiales que necesitamos para tal voy a dejarlos todos todo esto y a ver y si bueno muy bien amigos vamos a dejar aquí el episodio espero que os haya gustado seguiremos ya acabando el resto del traslado ya hemos dado tenemos que volver al otro lado salvo que tengamos que meter algo de la piscina o sea más huevos cuando consigamos que se están reproduciendo muy muy rápido los éstos cuando los vimos y tengo que hacer las células sí o sí más potencia de energía reunir más uranita la papelera que tendré que hacerla la papelera como era la estoy buscando en una papelera el residuo nuclear esta tendré que hacerla cerca de este porque me dice que puedes tirarte ahí y desaparece el objeto y me parece perfectísimo y seguir trasladando las cosas de holo pero bueno poco a poco así que nada si os ha gustado este episodio ya sabéis dadle más likes compartid y demás y nos vemos en el siguiente episodio de vuestro dominante viajante de las profundidades del océano espacial nos vemos adiós y ¡Suscríbete al canal!